De aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo, de aquí no me muevo hasta que no sienta Peleando con el ángel de Jehová Que en la lucha le vencía, que en la lucha le vencía Peleando con el ángel de Jehová Que en la lucha le vencía Peleando con el ángel de Jehová Peleando con el ángel de Jehová Peleando con el ángel de Jehová Matar, matar, matar Y se lo toman, matar, matar Matar, 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 matar Matar, matar Eh, alamaré, alamaré Alamaré, alamaré Y quien te dijo que los cristianos no se gozan Y quien te dijo que los cristianos no se gozan Y aquí se gozan Aquí se gozan Aquí se gozan Aquí se gozan Aquí se goza y aquí se goza Aquí se goza y aquí se goza Palancé, 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 palancé Pero no va a pasar, papá, 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 papá Pero no va a pasar, papá, 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 papá Palancé, 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 palancé ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Es que mi Cristo va pa'lante! Palancé, 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 palancé ¡Es que mi Cristo va pa'lante! ¡Aleluya! 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 Ami, Ami, iso me pone, Ami Alabale 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 alaba, alaba del corazón alaba, alaba el corazón el chisiano que alaba ando a , viene gozine pan el chisiano que alaba ando a , viene gozine parte viene gozine parte ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!